Otro más camaradas? Aquí viene, viene, viene Wow! Potencia de motores No me han visto ni un libre Oye, el don de la bicicleta se llevó que ellos moron, que pedo? El cual? El don de la bicicleta se llevó que ellos moron No, de veras voy a decirles, yo rey a todos, no? Si es cierto, ahí te fueron allí Ahí están, mira Ahí están los moros de ahí Ahí sí está cabrón Porque ahí sí ha habido accidentes ahí en esa curva En esa, en esa es cuando boom se voltean No vayan a la curva pero de este lado